Durante siglos el imperio británico conquistó vastos y estratégicos territorios por todo el mundo, dominaba los mares, las principales arterias del sistema financiero nacían en Londres, en pocas palabras el imperio británico era el hegemón. Sin embargo tras la segunda guerra mundial perdió este estatus ante Estados Unidos, luego se fundó la ONU y entre otras cosas desde este organismo hicieron un fuerte llamado a las potencias conquistadoras a la descolonización. Es por eso que el imperio británico se fue haciendo chico desde los años 50 hasta prácticamente resumirse en lo que hoy llamamos Reino Unido, que está conformado por cuatro naciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Como ven en el mapa, Irlanda del Norte es un pequeño trozo de país dentro de Irlanda, porque ésta se independizó de Reino Unido en 1922 tras una guerra, pero eso ya sería tema para otro video. Como saben, el sistema de gobierno de Reino Unido es una monarquía parlamentaria, y es en este punto donde me gustaría repasar lo que llaman la mancomunidad de naciones, donde por herencia el rey británico, o sea Carlos III, es la cabeza de esta organización conformada por 54 países independientes y naciones colonia, que comparten lazos históricos con el Reino Unido. Es decir, hablamos de territorios que alguna vez fueron colonia o parte del Imperio Británico. Sorprenderé a más de uno si les digo que potencias como Canadá o Australia deben rendirle culto al rey británico Carlos III, quien es oficialmente su monarca y jefe de estado. Nueva Zelanda, Jamaica y otra docena de naciones se encuentran en la misma situación. Un grupito de países conocido como monarquías de la mancomunidad, que tienen al rey como jefe de estado. Sin embargo, algunos países empiezan a revelarse como fue el caso de Barbados, que en el 2021 se independizó de Reino Unido y la reina Isabel dejó de ser la jefa de estado de esa pequeña nación insular, que se convirtió a la noche a la mañana en república. Y es el pueblo el que de ahora en adelante elegirá a sus propios gobernantes en las urnas, sin tener ya que besarle la mano y otras partes del cuerpo al monarca británico. Si bien en Barbados el rey británico ya no es su jefe de estado, Barbados sigue formando parte de la mancomunidad, porque al fin y al cabo es una organización que ofrece grandes impulsos económicos a sus miembros. Por eso es importante definir los criterios. La mancomunidad de naciones es una organización compuesta por 54 países que fueron colonia o parte del imperio británico, donde si bien el rey Carlos III es el líder, la mayoría de estos países no tienen que andarle besando la mano. Luego tenemos a los así llamados reinos o monarquías de la mancomunidad, que están compuestos por 15 países que tienen al monarca del Reino Unido como su jefe de estado y manda más. Como ya dije, en este grupo que deben besarle la mano al rey, entran países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Jamaica. Y dentro de toda esta ensalada se encuentra Reino Unido, compuesto por 4 países, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Que Barbados se haya independizado de la monarquía británica y que Jamaica quiere independizarse es una cosa, pero cuando los escoceses dicen que quieren independizarse de Reino Unido, la última gran reliquia de lo que queda del imperio británico, el asunto ya no es tan trivial. Como expliqué en el video anterior, en el 2014, Escocia quería independizarse de Reino Unido y hasta realizaron un referéndum de independencia en un proceso legal, donde tanto el gobierno interno de Escocia como el gobierno de Reino Unido acordaron respetar el resultado. Sin embargo, hubo una gran campaña de desprestigio de la independencia escocesa desde Londres, donde les vendieron a los escoceses la idea de que una independencia de Reino Unido significaba también que los escoceses dejarían de formar parte de la Unión Europea y que lo pasarían muy mal sin el apoyo de Londres y del bloque europeo. Y tras una buena campaña, el 55% de los votantes escoceses decidieron en el 2014 seguir siendo parte del Reino Unido y por lo tanto de la Unión Europea. Pero dos años más tarde, en el 2016, en Reino Unido se realizó un referéndum para decidir si se salían de la Unión Europea, un proceso conocido como Brexit, y casi el 52% de los votantes del Reino Unido decidieron salirse del bloque europeo. Y aquí viene un dato curioso. Como ya expliqué, Reino Unido se compone de cuatro países y si vemos los votos por separado, resulta que el 62% de los escoceses votaron por seguir formando parte de la Unión Europea. Pero como los ingleses son mayoría, el resultado final es que el 52% de Reino Unido quería salirse del bloque. Fue en ese momento cuando los escoceses se dieron cuenta de dos cosas importantes. La primera es que fueron engañados con una campaña de desprestigio desde Londres para que no lograran su independencia de Reino Unido en el 2014. Y segundo, que en Escocia la democracia es una farsa. Porque da igual si la mayoría de los escoceses quiere una cosa, como seguir siendo parte de la Unión Europea, porque al final se hace lo que deciden los ingleses que son mayoría en Reino Unido. Es por eso que tras el referéndum del Brexit en el 2016, no faltaron voces en Escocia que reclamaban un nuevo referéndum buscando la independencia, similar al celebrado en el 2014, con la esperanza de salir del Reino Unido antes de consumarse el Brexit y poder permanecer en la Unión Europea. Finalmente, la fecha llegó y no se hizo nada. A pesar de que Escocia históricamente ha deseado la independencia política del Reino Unido, en estos momentos las posibilidades de un nuevo referéndum son bajas debido a una variedad de factores. La situación política actual revela un cambio de actitud entre el pueblo escocés, a lo que se suma una falta de apoyo a un referéndum de independencia entre la élite y el pueblo del Reino Unido. A lo anterior, hay que agregarle que la situación económica actual en Escocia no es lo suficientemente próspera para la independencia. Y finalmente, aunque el nacionalismo escocés es fuerte, no se puede equiparar al movimiento por la independencia que se vivía antes del 2014, porque ahora es difícil ponerse de acuerdo sobre una visión única del significado del nacionalismo escocés. Soy Gabriel Bulgakov y como lo prometido es deuda, vamos a hablar en esta ocasión de Escocia y las posibilidades de que termine siendo independiente del Reino Unido y vuelva a ser parte de la Unión Europea. Les explicaré las circunstancias actuales que se viven en la isla de Gran Bretaña y cómo se encuentra el proceso legal, político y social respecto a un posible referéndum en Escocia. Hablaremos de historia y les aportaremos muchos datos de impacto. No parpadeen porque el tema que vamos a tratar en este video se hablará mucho en los próximos meses, pero ustedes lo tendrán en primicia. Sin más introducción, empecemos. Actualmente, Escocia es parte del Reino Unido, pero tiene una identidad que está a menudo separada de la británica. Las leyendas de William Wallace, Robert Debrus y los Jacobitas son una muestra de que los hijos de Escocia se enorgullecen de los momentos en que se han rebelado contra Inglaterra. La historia entre Inglaterra y Escocia ha contribuido a fuertes sentimientos nacionalistas dentro de la Escocia de hoy y es parte de la razón por la que los escoceses intentaron independizarse varias veces en el pasado. Con el fin de entender el nacionalismo y la independencia de los escoceses, es importante mencionar brevemente la historia de Escocia y el Reino Unido. Escocia ha pasado por varios periodos en los que hubo una lucha por el poder entre escoceses e ingleses. Uno de los principales acontecimientos históricos que ha contribuido al nacionalismo escocés fueron las guerras de la independencia de Escocia que empezaron a finales del siglo XIII y produjeron leyendas como la de William Wallace, líder de la rebelión, y Robert Debrus que se convirtió en el siguiente rey de Escocia. Son personajes que llegaron al imaginario colectivo gracias a la película Corazón Valiente de Mel Gibson, que seguramente muchos de nuestros seguidores recordarán. En 1320, durante un breve periodo de paz, se redactó la Declaración de Arbroath que declaraba la soberanía de Escocia. Sin embargo, de 1332 a 1357, hubo una segunda guerra de independencia por conflictos no resueltos de la Primera Guerra. Escocia mantuvo su independencia al final de esta guerra, pero el conflicto y la tensión continuaron entre los dos reinos durante siglos. Para 1603, Escocia e Inglaterra forjaron una conexión con la unión de las coronas. Cuando James IV de Escocia, conocido en español como Jacobo, se convirtió en James I de Inglaterra después de la muerte de Isabel I sin herederos. A pesar de que Escocia e Inglaterra compartían monarca, los dos reinos estaban políticamente divididos, con parlamentos separados. Sin embargo, los reinos se integraron en una nueva bandera. El 1 de abril de 1606, se creó la Union Flag, que era una combinación de la bandera de Inglaterra, una cruz roja sobre un fondo blanco conocida como la Cruz de San Jorge, y la bandera de Escocia, una aspa blanca sobre un fondo azul conocida como la Cruz de San Andrés, que es similar a la bandera británica de nuestros días conocida como Union Jack, donde se integró la Cruz de San Patricio, que representa a Irlanda. En 1707, Escocia e Inglaterra se unieron oficialmente creando el Reino Unido. Económicamente, la unión de 1707 benefició a Escocia, que sufría por la pérdida de acuerdos comerciales con Francia, malas cosechas y una colonia fallida en Panamá. Sin embargo, muchos escoceses no estaban felices, pues habían perdido representatividad en el parlamento y también habían perdido su independencia. Gobernar esta nueva unión no fue posible sin el nombramiento de un secretario de Estado escocés que se encargara de los asuntos relacionados con Escocia. Y esto permitió que Escocia funcionara de forma semi-independiente. Las cosas se mantuvieron en su lugar, pero el sentimiento independentista no se apagó. Y así, ya debemos ubicarnos en los años después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el nacionalismo escocés comenzó a ganar poco a poco más notoriedad en el escenario político. En la década de 1970, el nacionalismo escocés y el Partido Nacional Escocés estaban en el centro de la tensión política y desde entonces han sido considerados seriamente en la política británica. Actualmente, las relaciones entre los gobiernos de Escocia y Reino Unido han estado en un punto muerto por la concesión de una orden conocida como Orden de la Sección 30 del Gobierno Británico, que si bien permite al Parlamento escocés aprobar leyes o procesos como el Referéndum Independentista del 2014, Londres siempre debe dar una orden. Sin esta Orden de la Sección 30, un referéndum sería ilegal e inaplicable. La Ley de Referéndum de Independencia de Escocia del 2013 estableció los arreglos para el plebiscito y fue aprobada por el Parlamento Escocese en noviembre del 2013 luego de un acuerdo entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno escocés. Es decir, en Londres no pusieron peros a la hora de realizar el referéndum. La propuesta de Independencia requería una mayoría simple para ser aprobada. Los resultados se respetarían por parte de ambos gobiernos y finalmente, como ya les expliqué, los escoceses dejaron ir la oportunidad de alcanzar la independencia tras una buena campaña desde Londres donde explicaban lo mal que lo pasarían los escoceses sin el manto de Reino Unido y la Unión Europea. En el 2014, ante la pregunta de si Escocia debía ser un estado independiente, el no se llevó el 55,30% de los votos y el sí solo un 44,70%. Esto significaba que Escocia seguiría siendo parte de Reino Unido. Nicola Starjohn, ministra principal de Escocia desde el 2014 y líder del partido nacional escocés cuyo propósito es lograr la independencia, dijo recientemente que quiere celebrar el próximo referéndum de independencia el 19 de octubre del 2023 y ha considerado la posibilidad de llevar a cabo ese referéndum sin una orden de la sección 30 del gobierno británico. Está claro que el gobierno de Reino Unido puede oponerse al referéndum y sin dicha orden no queda claro si el referéndum sería legal y lo más seguro es que sea considerado ilegal y es que un referéndum sin orden y acuerdo con el gobierno británico sería un acto inmensamente provocativo en Reino Unido lo que a su vez traería más inestabilidad política. Parte del plan del partido nacional escocés es que si Escocia logra la independencia el siguiente paso sería volver a formar parte de la Unión Europea. Para muchos escoceses esto suena como una buena manera de arreglar el Brexit en su territorio y una encuesta reciente sugirió que al 69% de los escoceses les gustaría volver al bloque europeo. La primera ministra escocesa ha dicho que el pueblo de Escocia acudió a las urnas en el referéndum del Brexit del 2016 como ciudadanos de la Unión Europea y votó abrumadoramente para seguir siéndolo. Y es que si Escocia sigue siendo parte de Reino Unido deben asimilar que no volverán a la Unión Europea y si quieren formar parte de la Unión Europea la vía pasa por divorciarse de Reino Unido. Un punto importante del que desde Londres pueden hacer campaña en contra de la independencia es que Escocia al formar parte de Reino Unido tiene como moneda la libra esterlina y los escoceses tienen poco entusiasmo por el euro. En Edimburgo tendrían que evaluar si económicamente pertenecer o no a la Unión Europea sería algo bueno para Escocia cuando en estos momentos la actual economía europea está más que comprometida debido a la crisis económica energética y geopolítica actual. Como ya lo mencioné desde principios de la década de 1990 la visión de independencia del partido nacional escocés ha sido la de Escocia en la Unión Europea. Sin embargo siempre ha habido elementos del partido que deseaban evitar tanto las limitaciones de la membresía de la Unión Europea como las limitaciones creadas por ser parte del Reino Unido y encontrar un punto medio son una tarea bastante complicada. Nada de lo dicho hasta ahora significa necesariamente que Escocia vaya a votar por la independencia en caso de otro refrendo dado que el país sigue dividido a partes iguales sobre el tema pero el pulso al gobierno del Reino Unido ya está echado y la posibilidad de una Escocia independiente golpearía la llama altrecha economía británica. Antes de poder llegar a Bruselas para presentar una solicitud de membresía en la Unión Europea Escocia tendría que asegurarse hacerlo todo de manera legal dado que no hay manera de que una Escocia declarada independiente de forma unilateral tenga cabida en la Unión Europea. Por otro lado una solicitud de membresía por parte de Edimburgo representaría un caso único para la Unión Europea en el que un país que ya había estado dentro del bloque como parte de un antiguo Estado miembro solicita volver a unirse al redil. Sin embargo en términos legales ese contexto no importaría y Escocia tendría que seguir el mismo procedimiento de solicitud de membresía que cualquier otro país según lo establecido en el artículo 49 de los tratados del bloque comunitario. Pero como decía antes de todo esto su independencia debe ser considerada legal y luego ser reconocida internacionalmente. Aunque ya hay una serie de países esperando en la fila para entrar en la Unión Europea principalmente naciones de los Balcanes Occidentales que solicitaron su ingreso hace años las cosas podrían ir mucho más rápido en el caso de Escocia. Algunos han sugerido que una Escocia independiente podría concluir las negociaciones de membresía en dos o tres años similar al proceso de adhesión de Finlandia a mediados de la década de 1990. Si la tierra de William Wallace logra su ansiada independencia y libertad y pide asociarse a la Unión Europea es algo que tendremos que esperarlo para ver dado que por ahora son los jueces británicos los que tienen en su mano la potestad para aprobar un referéndum y luego habrá que ver si los escoceses quieren el divorcio con Reino Unido o no porque desde el 2014 muchas cosas han cambiado y la situación económica actual no es tan buena como para ponerse a experimentar y luego ansiar unirse a la Unión Europea en dos o tres años. La forma actual de los escoceses de buscar su independencia es ejemplar todo dentro del marco legal por la vía democrática y de forma pacífica. Si me preguntan si es posible la independencia de Escocia yo me atrevería a decir que sí que sí es posible pero si me preguntan si Escocia estará mejor sin su hermano mayor Inglaterra la respuesta ya no es tan sencilla. Realizar un referéndum en estos momentos de tanta inestabilidad para mí sería un error. De haberse independizado hace ocho años sin duda que hoy los escoceses estarían mejor pero hacerlo ahora no les garantiza un futuro más prometedor y los primeros tres o cuatro años serán muy duros. Si los escoceses entienden eso y están dispuestos a ajustarse los cinturones y trabajar duro varios años para superar los grandes desafíos que trae consigo la independencia pues adelante todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y si el deseo de los escoceses es ser independientes y en Londres dan el visto bueno pues muy pronto podremos verlos logrando su ansiada libertad pero eso solo el tiempo lo dirá. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.